Ya está por la línea telefónica, cosa que le agradecemos su tiempo para charlar esta mañana, a la doctora María Elena Hernández Aguilar, del Instituto de Investigaciones Cerebrales. Doctora María Elena, ¿cómo es usted? Muy buenos días y bienvenida. Muy bien, muchas gracias por preguntar y pues muchas gracias por la invitación para participar en este programa. Este, se los agradezco realmente, este, mucho. También se lo agradecemos porque auditorio, créanme lo que es un tema de vital y de gran importancia. Mira, mire, así, bueno, igual el símil que voy a hacer no es el correcto, pero así como hay el cáncer de mama tan peligroso para las mujeres y las campañas de difusión para la salud de la mujer con el cáncer de mama, o el cáncer cérvico-uterino, bueno, para los hombres es el cáncer de próstata. El próximo 11 de este mes de junio, 11 de junio, es el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Yo le pregunto, doctora, ¿qué tan peligroso es el cáncer de próstata? Bueno, pues es bastante peligroso si no se diagnostica a tiempo, ¿no? La característica que tiene esta enfermedad es que, y como todas, como acaba usted de mencionar con el cáncer de mama, pues lo ideal es la prevención, ¿no? Es decir, hacerse los estudios necesarios para que se pueda prevenir el desarrollo de esta enfermedad. En ese sentido, podemos decir que aproximadamente el 85% de las personas que empiezan a desarrollar esta enfermedad se puede prevenir, ¿no? O sea, tienes más posibilidades de que no se desarrolle un cáncer. Pero, si este ya se desarrolló, pues el pronóstico es más difícil, ¿no? De tal manera que, pues, tiene, si es muy agresivo esta enfermedad, pues la persona puede fallecer, ¿no? Entonces, pues sí, sí es, pues algo peligroso, ¿no? Oiga, doctora, ¿y cuánto tiempo se puede vivir con este cáncer de próstata? Pues, mire, eso depende, este, de las, ahora sí, del tipo de cáncer que se está desarrollando, ¿no? Si el cáncer no es muy agresivo, es decir, perdón, es decir, que se está desarrollando, pero se mantiene en el tejido, pues el pronóstico de vida es largo, o sea, puede llegar a fallecer unos años, muy, muy atrás, ¿no? Pero si es muy agresivo, que significa que las células invaden otros tejidos, pues entonces el pronóstico es, este, menos alentador, ¿no? Puede fallecer la persona en años, en un año, dos, cinco años, algo por el estilo, ¿no? Entonces, depende de la agresividad del cáncer que se esté desarrollando en el varón, ¿no? Claro. Oiga, doctora Marilena, le pregunto, ¿cuándo debo yo de empezar a sospechar del cáncer de próstata? Pues, mire, lo ideal sería que se empezaran a hacer los estudios a partir de los 40 años, o incluso a partir de que ya se tienen relaciones sexuales, ¿no? Eso es lo ideal, ir con el urólogo y hacerse los estudios como son, este, el tacto rectal, este, el antígeno, medirse el antígeno prostático específico a nivel de sangre, y pues el estudio de, este, ultrasonido, ¿no? Esos tres estudios son los ideales para que el urólogo, pues tenga una mejor idea de cómo va, este, cómo está el tejido, ¿no? Si realmente se está desarrollando alguna enfermedad o no se está desarrollando, porque los tres son complementarios. El que se haga uno, nada más, el antígeno prostático específico, sí te va a dar una opinión, pero no es concluyente porque ha habido falsos, este, positivos y falsos negativos, ¿no? Entonces, lo ideal es que se hagan los tres estudios. Doctora, ¿y ya se sabe qué causa este cáncer de próstata? ¿Hay información disponible? Pues sí, yo sé que todavía no, realmente, este, ese es, pues, el propósito de los estudios que se están realizando en el laboratorio, ¿no? Tratar de ver cuál es el origen. Es muy difícil hacer esa, esa parte, ver cuál es el origen. Si hay, hay factores de riesgo que se proponen, como, por ejemplo, la edad es uno de ellos, es el principal factor de riesgo, porque conforme avanza la edad, la posibilidad de empezar a desarrollar una enfermedad en la próstata, pues, va incrementando, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se origina? No lo sabemos, pero, este, hay otros factores de riesgo, como, por ejemplo, cambios en la inervación de la próstata y cambios en los niveles hormonales. Entonces, esas son de las cosas que se están, este, investigando, ¿no? Muy bien. Doctora Marilena Hernández Aguilar, muchas gracias, de verdad, por compartir esta información valiosa para la audiencia esta mañana. Claro que sí, muchas gracias, y nuevamente, gracias por la invitación. Oliva Noticias.